Bien, contadores, vamos a seguirle, por favor. Vamos a continuar. Bien, vamos a continuar, por favor. Melisa, preguntas en línea, por favor. No tenemos ninguna. Ok, ok. Adriana. ¿Todo bien? Sí, todo bien, gracias. Perfecto. Gracias, Andy. Bien. Pues, entonces, con esto terminamos. Terminamos el tema del ajuste anual por inflación. Ya platicamos algunas situaciones en cuanto a las cuentas. La determinación, les decía que vale la pena, por supuesto, analizar las cuentas, que es lo más complicado que podemos hablar del ajuste anual por inflación. Lo demás, creo que es bastante sencillo. Y bueno, pues, les voy a mandar por Zoom el siguiente tema, que de hecho ya lo deben de tener en el área de materiales, pero de todas maneras, me voy a permitir mandarles vía Zoom el material que vamos a manejar ahorita para los pagos provisionales, que les decía que tengo un caso práctico. A ver, este, esto ya debe de estar en el área de materiales, pero de cualquier manera lo compartimos. A ver, ahí va el caso práctico. Y la parte teórica que es el 14 de la ley del ICR, ¿no? Ahí está. Y para las personas, seguramente Andy ya lo tiene disponible. En el área de materiales, de cualquier manera, me voy a permitir, a través de Classroom, mandarles el material correspondiente a pagos provisionales. Tanto la parte teórica como el caso práctico que vamos a resolver juntos, bueno, una parte. Primero los hago sufrir y luego vemos la resolución, ¿no? Porque Adriana, si me lo ha sugerido, ¿no? Me dijo, ¿sabes qué? Como que no me gusta que me den las respuestas así nomás. No es emocionante. Como que necesito más. Más emoción, ¿no? Entonces, primero los voy a hacer sufrir un rato y luego vamos a ir resolviendo el caso práctico. Bien, ya está en el Classroom. Andrea ahorita me va a confirmar que ya está en el área de materiales. Seguramente. Y vamos con el siguiente tema, pagos provisionales. Gracias, Andrea. A las personas que tenemos en GBA TV, ya tienen su material. Creo que sí estoy señalando del lado derecho. Sí, se ve. ¿Es de este lado o de este lado, Melisa? El botón naranja. ¿De este? Ah, ok. Entonces, sí. Bien. Vamos a ver entonces un poco de teoría. que hay temas importantes que revisar, ¿eh? Hay temas importantes que revisar. No lo demos por sentado todo. Hay que dudar de todo más bien, ¿no? Ya tenemos algunos temas, ¿eh? Que, que analizar. Fíjense. Del artículo catorce, vamos al primer párrafo del artículo catorce, por favor. La presentación de los pagos provisionales. Este. Adriano, ¿nos ayudas, por favor, si eres tan amable? Primer párrafito. Si eres tan amable. Artículo catorce. Los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio, a más tardar el día diecisiete del mes inmediato posterior a aquel al que corresponda el pago, conforme a las bases que a continuación se señalan. Muchas gracias, Adriana. Muy amable. Pues bien, ya en cuanto a la fecha, ya empezamos con temas. Yo estoy seguro que lo tienes presente. Cada mes que presentas tu pago provisional lo tienes presente. Tenemos un decreto. Tenemos un decreto. Número uno, el propio Código Fiscal de la Federación contiene la posibilidad en caso de que caigan día viernes, por ejemplo. Pues sabemos que tenemos fechas, días adicionales para presentar la declaración. Si no mal recuerdo. De Código Fiscal de la Federación, eso debe de venir. En el diez o en el doce. En el doce de código, por ejemplo, tenemos presente que si el último día en que tengo que presentar la declaración es día viernes, en términos del artículo doce de código, tenemos días adicionales. Existe adicional un decreto, dependiendo de tu sexto dígito del RFC, donde se nos permiten, dependiendo de este sexto dígito, tenemos uno, dos, tres o cuatro días adicionales de acuerdo a tu sexto dígito. Y esto no tengo que recordártelo porque recuerdas cada mes en el que presentas tu declaración viene ahí una fecha en la que debemos de cumplir. De hecho, hay un calendario, ¿no? Donde dice tu, el sexto dígito de tu RFC. Y tome en cuenta también este artículo doce de Código Fiscal de la Federación. Donde se establecen días adicionales en caso de que caigan, por ejemplo, en días inhábiles. O cuando caigan en día viernes las fechas de vencimiento del cumplimiento de obligaciones fiscales. Días oficiales para el cumplimiento de obligaciones, primer párrafo del artículo doce. Si cae el último día en que tengo que presentar mi declaración, día diecisiete, como regla general, se prorroga al siguiente día hábil para el cumplimiento de la obligación. ¿Estamos de acuerdo? También recuerden que en el caso de vacaciones, la resolución miscelánea nos dan días adicionales. Si cae la fecha de cumplimiento del pago provisional, donde se le otorgan a las autoridades vacaciones generales, tampoco se contabilizan esos días, se prorroga al siguiente día hábil. Y eso viene en la resolución miscelánea. Normalmente viene en resolución miscelánea cada año, los días en que les van a dar vacaciones generales a las autoridades. Ahora bien. Cuando los plazos se fijen. Si cae en día inhábil. Ahí está. Ahora. Esto, esto ya lo, ya lo tienes presente en términos del artículo doce de Código Fiscal de la Federación. Ahora, hay un párrafo de este artículo doce que siempre me ha llamado la atención. Este párrafito. Que, que, ojo, no les estoy pidiendo que entremos en pánico y digas, no, ya no se cuentan esos días. Solo quiero que analices el párrafo. Vamos al penúltimo párrafo del artículo doce. De Código Fiscal de la Federación. ¿Se ve bien, Luis Ángel? Le aumentamos un poquito por si acaso. Bueno, ¿me ayudas, por favor, si eres tan amable, Luis? Claro. No obstante, lo dispuesto en los párrafos anteriores, si el último día del plazo o en la fecha determinada, las oficinas ante las que se vaya a hacer el trámite permanecen cerradas durante el horario normal de labores o su trato de un día inhábil, se prorrogará el plazo hasta el día siguiente hábil. Lo dispuesto en este artículo es aplicable, inclusive cuando se autorice a las instituciones de crédito para recibir declaraciones. También se prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil, cuando sea viernes el último día plazo en que se deba presentar la declaración respectiva ante las instituciones de crédito autorizadas. Muchas gracias, Luis Ángel. Bien, pues yo ya me he preguntado, ya me he cuestionado este párrafo y creo que está desactualizado. Creo que está desactualizado. Para empezar, nos hablan de que en las oficinas, cuando yo tenga que presentar, tenga que llevar a cabo el cumplimiento de obligaciones fiscales, me dice, se vaya a hacer el trámite, permanecen cerradas durante el horario normal de labores o se trate de un día inhábil, se prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil. O yo te preguntaría, contador, si estoy hablando de declaraciones y sobre todo de pagos provisionales de impuestos sobre la renta, yo te preguntaría si es necesario que las oficinas del SAT estén abiertas para que tú puedas dar cumplimiento a tu obligación. Pues no, porque tú ya sabes que hoy día se presenta a través del pago del sistema de declaraciones y pagos el cumplimiento de esta obligación. Entonces, yo me pregunto si efectivamente es válido que el día de hoy, si cae en día inhábil el día 17 en el plazo en el que tienes que presentar tu declaración, se podría, fundamentado en este párrafo, prorrogar al siguiente día hábil. Yo no veo que se cumpla actualmente con el requisito de que tengan que estar abiertas las oficinas para dar cumplimiento a las obligaciones. y luego me establece también hablando de declaraciones cuando se autoriza a las instituciones de crédito para recibir declaraciones. A ver, pregunta. Por supuesto, no, no, aquí, aquí tengo puro contador jovencito. No, no saben de lo que les voy a hablar, pero déjenles platico, ¿ok? Ya a mi edad yo les puedo platicar de antaño. Bueno, hace muchos años, hijos míos, ¿sí? Nosotros llenábamos declaraciones en papel, teníamos ahí a la secretaria, ¿no? Este, normalmente el contador, pues, llegaba, se sentaba en el escritorio, le decía, ven para acá, se sentaba en las piernas y se ponía en una, en una máquina que se llamaba máquina de escribir, hoy no había, no había computadoras en aquel entonces, y se ponía a tipear, ¿no? la, la declaración. Entonces, ya después de que la, la secretaria tipeaba la declaración, tomaba el contador, iba al, al banco, y el banco recibía la declaración, y recibía el pago. Hoy, jóvenes, ustedes saben, que las declaraciones no se presentan ante el banco. Hoy la declaración se presenta ante el sistema del SAT, donde se le informan las bases, deducciones, acreditamientos, estímulos, montos de actualizaciones, y recargos, todo lo que integra la declaración, se le presenta al SAT, a través del sistema de declaraciones y pagos. Lo que hoy hacemos, es que una vez presentada la declaración, el SAT nos proporciona un número, una clave, con la cual nosotros vamos al portal del SAT, vía internet, capturamos esta línea, es una línea de captura, y el sistema del, del banco ya incluido en la línea de captura, tiene contemplado, el monto del impuesto que hay que pagar, cuál es el mes, cuál es el periodo, las claves correspondientes en la línea de captura, para que el banco identifique, cuánto tienes que pagar, y cuál es el, el mes y el periodo que estás pagando, pero ya no se presentan las declaraciones ante el banco. Hoy, nada más capturamos una línea de captura, eso es todo lo que capturamos, nada más. Entonces, pregunta, ¿sería aplicable, lo que estoy leyendo, en el, en el penúltimo párrafo del artículo 12? Yo digo que no. Y vamos nuevamente, con el último enunciado, de este párrafo, me dice, también se prorrogará el plazo, hasta el siguiente día, cuando sea viernes, el último día del plazo, ojo, en el que se debe presentar la declaración respectiva, ante las instituciones de crédito, y vamos de nuevo, hoy día, ya no presentamos las declaraciones, como hace, hace tantos años, ¿verdad? El formato 1D, claro, Jorge, hoy es muy, muy chavillo para escuchar eso, seguramente lo escuchaste en algún museo, en alguna plática, ¿no? Efectivamente, estaba el formato impreso, pregunta, ¿sería aplicable, si yo ya no presento las declaraciones, ante las instituciones bancarias? Yo digo que no contables, yo digo que este penúltimo párrafo, hablando del plazo de presentación, de las declaraciones, ya no es aplicable. Sin embargo, tú me vas a decir, por supuesto, que el sistema lo permite, sí, está bien, está bien, el SAT está dando la facilidad, ahí tenemos el sistema, nos está dando, si cae en viernes, el siguiente día hábil, pero legalmente, yo digo que ya no tengo fundamento para prorrogarlo. Entonces, vamos a suponer, vamos a suponer, que cualquier día de estos, entra algún loco a la administración del SAT, que pues casi es imposible que pase, ¿no? Y que diga a todos, ¿no saben qué? Ya no era aplicable el artículo 12, yo les voy a aplicar el, la fecha en que tuvieron que haberlo presentado, sin contemplar ese artículo 12. Pues habría que discutir a nivel tribunal, si efectivamente tenemos este plazo, Oscar dice que no se contempla sábado o domingo, hablando del sábado, sí, en días inhábiles, pero nuevamente, fíjate, aquí, aquí hablando del cumplimiento, aquí está, mira, el 12, hablando de los plazos, no se cuenta ni los sábados, ni los domingos, ¿no? Entonces, ahí sí tengo, tengo estos elementos, pero viernes, viernes que se prorroga el siguiente, yo veo que ya es complicado, pero bueno, habrá quienes me disputan, el SAT en la página lo permite, estoy de acuerdo, la pregunta es si lo tenemos fundamental, ¿de acuerdo? Ahora, eso es lo que hay que preguntarnos, ahora, en el artículo 14, nos habla de pagos mensuales, si efectivamente la regla general para personas morales, la fecha de presentación de las declaraciones, día 17, ya no se cuentan los días inhábiles, ahora sí lo tengo bien fundamentado en el 12, ni sábados, ni domingos, hay algunas personas que tienen periodos diferentes para la presentación de la declaración, cosa que sucede en el caso, por ejemplo, de las, de los fideicomisos, hablando del sector primario, tienen la posibilidad de presentarlo trimestral y semestralmente, hablando de ciertos fideicomisos, pero la regla general para el título 2 es mensual, pago provisional mensual, ¿de acuerdo? Ahora, la fracción primera, nos establece el cálculo, del coeficiente de utilidad, ¿de acuerdo? vamos a la primera fracción, lo vamos a ir analizando poco a poco, y ahorita vamos a ver nuestro caso práctico, vamos a la fracción primera, ¿qué es lo que tienes en tu material contador? ni te preocupes, ahí es la teoría, es el 14 de la ley de Licea, bien, vamos con la fracción primera, el primer párrafo, el primer párrafo, se calculará el coeficiente de utilidad, Oscar, ¿me ayudas por favor? con la lectura de la fracción primera, si eres tan amable. Sí, claro, fracción primera, se calculará el coeficiente de utilidad correspondiente, al último ejercicio de 12 meses, por el que subiera, o debió, haberse presentado declaración, para este efecto, la utilidad fiscal del ejercicio, por el que se calcule el coeficiente, se dividirá entre los ingresos nominales, del mismo ejercicio. Muchas gracias, Oscar, pues bien, el coeficiente de utilidad, se va a obtener dividiendo, los ingresos nominales, bueno, la utilidad fiscal entre los ingresos nominales, pues bien, tengo en tu hoja de Excel, un cálculo bastante sencillo, en la parte práctica, en la hoja que les mandé de, ay, déjenme de una vez mandarles, la, el cálculo del, del ajuste, de acuerdo a, a mis datos, para que lo comparen, lo analicen, de una vez se los mando, si no, se me va a olvidar y, ups, Andy, por favor lo sube, si eres tan amable, al área de materiales, ahí está, para los que tenemos aquí en Zoom, ahí está, y en Classroom, les voy a apuntar aquí, apuntes, ajuste anual por inflación, ahí está, ya, ya se los mandé a Zoom, en unos segundos más, Andrea me confirma, que ya lo subió al área de materiales, y también se los hago llegar, a través de Classroom, a las personas que me, que tienen ahí, habilitada la aplicación, con la clave correspondiente, ya les tuvo que haber caído el material, ok, bien, vamos a su material, a la hoja de Excel, vamos a la primera página, bastante sencillo el caso, antaño, teníamos una serie de efectos interesantes, que bueno, hoy día ya no es tan complicado, como en aquel entonces, porque, pues había efectos interesantes, derivado de deducciones autorizadas, gracias Andrea, ya me confirma, que ya envió, vía, material, ya les envió, ya subió, en la parte de materiales, las respuestas, que yo les propuse, del ejercicio de la ajuste anual, para aquellas personas, que bueno, pues aprenden más visual, que con la práctica, lo pueden descargar, y ahí tienen su material, con la propuesta, de este servicio, bien, entonces, decíamos, que para efecto, del coeficiente de utilidad, aquí tengo un cálculo, bastante sencillo, en la primera pestaña, de tu material, dice coeficiente de utilidad, CU, y les decía, que antes estaba interesante, ¿por qué? porque había diferentes partidas, que analizar, y tenían efecto, en el cálculo, del coeficiente de utilidad, por ejemplo, hay personas, que nos acordamos, que por allá del 2014, más o menos, que hubo un cambio, en las deducciones, de compras a costo, eso tuvo un efecto, muy interesante, interesante, ¿no? Hubo efectos, muy interesantes, donde, el, el monto, del costo de ventas, para efecto, de la aplicación, del costo de ventas, no se podía, incluir, dentro del costo de ventas, el inventario, final del año, en donde hubo, el cambio de compras a costo, y tiene toda la lógica, del mundo, porque, antes de entrar al costo, ya habías comprado, la mercancía, ya lo habías aplicado, como deducción, y posteriormente, de la aplicación, y determinación, de tu costo de ventas, ese inventario, final, iba a formar, parte de tu costo, del próximo año, entonces, hubo un artículo, transitorio, donde, nos permitían, aplicar el costo de ventas, pero siempre, y cuando, fueras acumulando, tu inventario, de manera paulatina, dependiendo, de tu índice, de rotación, de inventarios, o sea, el efecto, fue muy interesante, entonces, ese efecto, tenía en los pagos, provisionales, existía, por ejemplo, la posibilidad, de aplicar deducciones, en un solo ejercicio, le llamaban, deducciones inmediatas, a estas deducciones inmediatas, tenían efecto, en el cálculo, del pago provisional, hoy, esos dos efectos, ya no existen, por eso, nuestro cálculo, del coeficiente, es más, más sencillo, pero, pues, en algún momento, a alguien, se le ocurrirá algo, para hacer esto, más complejo, entonces, no, ni te preocupes, oye, porque a mí, me tocó esta época, tan sencilla, para los cálculos de impuestos, Luis dice, no tiene caso, Nico, para qué, para qué estudiamos, está bastante sencillo, pero no te preocupes, a alguien, se le va a ocurrir algo, y lo va a hacer, más complejo, nunca falta. no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, con esto, no te preocupes, Gracias.